No sé si será por una estrategia que lleva a cabo el Partido Popular, pero como nos tiene tan mal acostumbrados y no acepta nunca absolutamente nada, parece que el día que nos acepta simplemente un par de enmiendas estamos todos muy contentos, ¿no? Estamos contentos, agradecemos que se hayan aceptado, pero bueno, tampoco es para hacer fiestas, ¿no? Tampoco es tanto lo que se ha terminado de aceptar y lo que se ha venido el Grupo Popular finalmente a negociar. Ayer en el debate de la cadena alimentaria ya recordábamos que desde nuestro partido considerábamos muy importante todo lo que tenía que ver con agricultura, especialmente en tres aspectos. El primero era aquel que recordábamos que no había sido todavía trabajado por el Gobierno y que esperamos que lo sea pronto, como es la unidad de mercado. El segundo, la integración empresarial que nos trae hoy aquí. Y en tercer lugar, el reequilibrio de la cadena alimentaria de la que hablábamos ayer. Yo ya hablé en el Pleno y le decía al señor Solsona por qué no estábamos de acuerdo con esa enmienda a la totalidad que pedían los grupos nacionalistas y que va un poquito en la misma dirección de algunos de los discursos que ya hemos escuchado. El tema competencial. Para nosotros lo fundamental de esta ley es precisamente ayudar a redimensionarse mejor a esas cooperativas, a esos campesinos, a esos agricultores, para que precisamente puedan tener un poquito más de poder a la hora de negociar con quienes les dan los insumos o quienes distribuyen sus productos. Eso unido a esa cadena alimentaria de lo que hablábamos ayer, a esa reestructuración de la cadena alimentaria y luego más adelante esperamos a la unidad de mercado, creemos que podría ayudar bastante a un sector que se podría ver en una situación bastante mejor de la que se ve ahora. Por lo tanto, nuestro problema competencial no es tal, sino todo lo contrario. A veces parece que tenemos que pedirle al Partido Popular que sea un poquito menos tímido, que tenga menos miedo, menos complejos y que se lance un poquito de forma más atrevida a permitir, a facilitar incluso que las uniones de estas cooperativas, en vez de tener trabas por ir más allá de una sola comunidad autónoma, les demos las herramientas necesarias para que no sea así. En ese sentido, repito, agradecer al Partido Popular que haya aprobado esas dos enmiendas que presentábamos. El resto iba un poquito en la misma dirección, las damos por defendidas y eso es todo. Muchas gracias, señor presidente.